Ahora, Mar Chiquita te lleva a Miramar de Ancenosa. Un destino espectacular para disfrutar lo mejor de la naturaleza, el entretenimiento, la gastronomía y los mejores paisajes de Córdoba. Nuestro nombre ahora es tu destino favorito. Mar Chiquita. Disfrutemos el viaje juntos. Búscanos en redes como Empresa Mar Chiquita. Clima de fútbol clásico de clásicos. El esperado, el 8 de diciembre. Y el trébol, el árbitro, Matías González. Los confirmados titulares en el 8 de diciembre. Díaz en el arco, línea de fondo. Con Pérez, Escansella, Tristani y Cabrera. En el medio, Celis, Ferreira, Mendoza Alegre. De Michelis y Oregla en los delanteros. Para el once titular de Miguel Buglekovic. La visita, el trébol. El equipo de Santiago Badino con Monchilarde en el arco. Línea de fondo con Cabrera, Gudiño, Garrone, Gutiérrez. Cuatro en el medio. Marcos, Heredia, Mansilla, Dalmazo, Carnero. Antonio Heredia, Juan Pablo Viñolo. Cara a cara, el trébol y el 8. El 8 y el trébol. Estadio del 8 de diciembre para vivir un nuevo clásico. Menos públicos si lo comparamos con otros históricos clásicos con cancha llena. En este estadio del 8 de diciembre, algunas banderas desplegadas y los cánticos para el juego que arrancó con el minuto de silencio establecido por la liga en cada una de las canchas por los caídos en Malvinas. Y es momento de ver instancias del juego que lo tuvo como protagonista en chances al 8 de diciembre. Al equipo local, al equipo de Miguel Bulekovic que generaba las primeras llegadas de peligro en el arco de Monchilardi a través del tiro libre de Oreglia. Pelota que queda en las manos del arquero. Pelota, juego detenido ahora porque ingresó un perro al campo de juego. Estuvieron casi 5 minutos para tratar de sacarlo no solo a este perro negro, sino también otro que ingresó. Bueno, detalles que tuvo el clásico que arrancó con un sol y un calor realmente impresionante. Y que después el viento hizo de las suyas para que el juego sea distinto, por lo menos al del comienzo. Ahí estaba el perrito que no quería salir, no quería perderse el clásico de adentro de la cancha. Y después ingresó otro, claro. Vio como ingresaba el anterior y también se quiso meter. Ahora sí, nos vamos al juego porque el 8 de diciembre fue protagonista en los primeros minutos, generando algunas chances. Como en esta, el pase de Demichelis para el remate que no pudo ser conectado. Pasó prácticamente en el área chica sin ser conectado por los delanteros y una de las chances que se perdió el 8. El tiro libre, el remate de Oreglia y otra vez bien ubicado el arquero Monjilardi. El 8 generaba, trataba de llegar con algún tiro libre como el que veíamos recién ejecutado por Ferreira. Otra vez Ferreira y otra vez Monjilardi se quedaba con la pelota. El 8 de diciembre iba a ser un poco más ofensivo a esa altura del partido en el primer tiempo. Desde el arranque y veíamos la situación más nítida. El cabezazo de Oreglia, el travesaño, después de haber rebotado en el defensor. Casi se le mete al arquero, después pedía en penal, pero no. Se había tirado Carlitos Elis sin que el árbitro advirtiera que se cometiera falta en esa acción. La repetición muestra el tiro en el travesaño y la chance más nítida hasta ahora de los azules y blancos. Pero el verde, el trébol, llegaba con alguna acción como en este remate que se va a ir desviado. Díaz estaba bien ubicado, estaba atento como en toda la tarde. Se va a quedar con cada uno de los duelos en el mano a mano con el potente delantero del trébol. Con Juan Pablo Viñolo, que va a ser el más peligroso para el equipo visitante, que va a tratar de generar esta chance. El remate, bien ubicado Díaz. El ton se queda con el primer duelo de la tarde ante JP Viñolo, que se lamentaba y no lo podía creer ante su público. La vemos de nuevo, Monjilardi. Tres toques, cuatro, y enseguida el trébol llegó al área. Buena jugada del trébol, que intentó hacer esto, con pocos toques llegar al área y generar peligro. De hecho ocurrió, ese peligro estuvo, pero claro, estaba Díaz. Una de las figuras que tuvo el 8 en la tarde se quedaba con ese balón. Otra chance para el trébol, que a esa altura del partido era superior a su rival y generaba algunas situaciones de gol. Como este remate que se va desviado por el costado. Y otra de Juan Pablo Viñolo, que no le pudo dar bien. Polémicas en la tarde también hubo. González tuvo que decir que aquí no hubo penal. Estaba mejor ubicado que por lo menos la cámara, que no alcanza a advertir si hubo o no mano. Pero todo trébol pedía mano y penal en esa acción. El árbitro estaba ubicado ahí. Parece que no la vio bien de cerca, según las exigencias de toda la gente del tío que pedía penal en esa acción. Desde la cámara no podemos advertir lo que sucedió. El árbitro estaba allí y dijo que no, de ninguna manera hubo penal. Segundo tiempo, otra vez el trébol. Lanzado al ataque buscando el gol. Chance nítida, sí. Mano a mano, sí. Otra vez Díaz se queda con el duelo. Frente a JP Viñolo, que no lo podía creer. Se perdía otra chance. Juan Pablo Viñolo, que era el delantero más peligroso. El único que podía generar situaciones como esta. El remate y otra vez Díaz se quedaba con el balón. Al 8 le costaba muchísimo generar chances. De hecho, la que pudo generar lo hacía de esta forma. Con mucha entrega, con mucho empuje, con poco juego. Pero de esa manera trataba de generar. El remate se va muy desviado. Pero algo podía insinuar el conjunto local con ese remate de Pérez. Había ingresado Maldonado, tuvo este mano a mano con el arquero. Se caía Maldonado y en el remate Monjilardi se quedaba con el balón. Hasta que va a llegar una chance con Ferreira. Que va a poner una muy buena pelota para Maldonado. Sale mal el arquero. Maldonado se queda con el balón. Va a tocar hacia atrás. El centro va a ser de Pérez. Y la jugada chance nítida con Oreglia. Que finalmente no le puede pegar. No lo podía creer el número 9 que tuvo algunas. Pero que no podía concretar. Y después, atención, tiro de esquina. El centro, el cabezazo de Tristani. El rebote y apareció Alegre. Para darle la alegría final al 8 de diciembre. A falta de situaciones, con mucho empuje, poco juego. Pero con mucha voluntad. El 8 podía llegar al gol. Gol que definió el partido. ¿El gol gana? Decían, sí, ahí está. Cabezazo, palo, rebote y gol. Para el oportunismo de Alegre. Y la ventaja. El único gol que tuvo el partido. El único gol que tuvo el clásico. Fue para el local. Fue para el granadero. Fue para el 8 de diciembre. Que se llevó más de 3 puntos. Se llevó nada más y nada menos que el superclásico. A esta altura del juego. 20 minutos del segundo tiempo. Hacer un gol significaba mucho. El 8 lo sabía. El trébol también. Bien, de hecho, todo lo que había hecho el conjunto de Santi Badino. En cuanto a la generación de situaciones de gol. No lo pudo más repetir. Tuvo algunas. Pero no como en los momentos anteriores. Donde veíamos que fue gran protagonista el arquero Díaz. Pero el trébol iba. En esta acción se va a ir expulsado después de una doble amarilla alegre. Fue el autor del gol, pero se fue expulsado. Con un hombre menos, trató de aguantar el 8. Fue a buscar el trébol con lo poco que pudo hacer. Pero se encontraba con la muralla. Con la figura de Díaz. Que fue más que la figura del superclásico que quedó en manos del conjunto local. El aplauso, el aplauso, el festejo, la alegría del conjunto local que se quedaba el 8 de diciembre con el clásico ante el trébol. Ganó 1 a 0. Y escuchamos al protagonista. El gol. El autor del gol de la tarde. Esto decía para Duo TV. Alex, gol en un clásico me imagino que es una sensación muy linda para vos. Sí, la verdad que sí. Es mi primer clásico acá. Soy nuevo en el club. Y bueno, hay que seguir metiéndole a ver qué pasa. Alex. Tenemos muchas cosas para mejorar, pero poco a poco vamos a ir mejorando. Creo yo. No salió del todo redondo porque después te expulsaron. Pero así se vivió el clásico. Caliente, ¿no? Sí, fue caliente. Para mí no era por expulsión, pero bueno, yo llevo, punteo la pelota y él siente el contacto y me pisa él primero. Se tira y me expulsa a mí, pero es así, los clásicos son así. A partir de ahora arranca un nuevo equipo, digamos, con la ilusión puesta en lo que sucedió hoy con esa victoria en un clásico. Sí, yo creo que sí, que esto nos da el empujón para seguir mejorando y bueno, y vemos cómo afrontamos esto que viene. Creamos alianzas para obtener mayores resultados y apoyamos a la educación, el deporte y la salud. Comunicamos. Asistimos. Conectamos. Cooperativa de Servicios Públicos El Tío Villa Concepción Limitada.